Bienvenidos hermanos y hermanas de la fe, vamos a leer del libro de los proverbios el motivo de los proverbios Los proverbios de Salomón hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples Y a los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza Hermanos, hermanas en la fe, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios Y no es sensato, no es sensato despreciar este principio de la sabiduría y por tanto toda la sabiduría Despreciar el temor de Dios Despreciar a Dios Despreciar la idea de Dios Despreciar que es razonable Aunque usted, aunque usted no crea, aunque no crea, si me está escuchando Que pueda existir un ser antes de la materia, antes de la creación del universo Un ser consciente, un ser omnipotente Un ser viviente, vivo Un ser que pudo crear el universo material que habitamos y la conciencia Y la conciencia Que es la magia de este universo material Todo eso es razonable pensarlo Es por eso que si usted no lo considera razonable No es sensato Usted desprecia la sabiduría, el principio de sabiduría De la sabiduría Para usted no son estos proverbios Primero tiene que ver razonable, aunque no crea Porque con la razón Usted va a poder llegar a creer Usted va a entender Que cree Usted va a necesitar Creer Con la razón Sin entrar a la parte espiritual De su ser Que también, también la tiene Pero solo con la razón Va a llegar usted A creer Así que Si no cree No desprecie Sea razonable Sea prudente Porque hay un hecho en este universo material Que es que nosotros Somos Infinitesimalmente diminutos Frente a la inmensidad De este espacio-tiempo Pero a la vez Somos El sueño De la materia Que se ha hecho consciente A través de todo ese espacio-tiempo Reflexionen Sobre este Sobre este punto Es motivo Suficiente Este motivo de los proverbios Que nos da El rey Salomón Rey de Israel Hijo de David Para entender Para acercarnos Para temer A Dios Hermanos y hermanas de la fe Que Dios les proteja Y que Dios les bendiga Amen Amen Gracias.